Esas cientos de personas de todas las edades, de toda la condición física que corren, que caminan juntas, son la muestra de la fuerza de toda nuestra sociedad contra la lacra de las drogas. Quiero insistir también en que esta carrera valora la vida se enmarca dentro del plan municipal de drogodependencias del Ayuntamiento de Castellón con un objetivo, sensibilización sobre la prevención de las adiciones. Y qué mejor que ese apoyo ciudadano, que esa participación solidaria para fomentar valores positivos en nuestra sociedad frente a grandes falsas consecuencias que tiene el consumo de las drogas.